Al contrario que otros miembros de otras Casas Reales de momento no se ha distribuido ninguna imagen, tampoco se ha especificado qué vacuna se ha administrado. El rey Felipe VI ya se ha vacunado contra el coronavirus. Así lo ha informado Casas Reales este domingo 30 de mayo a través de un comunicado en el que explican que el padre de la princesa Leonor y la infanta Sofía recibió la correspondiente dosis este pasado sábado 29 de mayo, tras una jornada en la que presidió el Día de las Fuerzas Armadas. Felipe VI y Leticia llegaron el sábado a la Plaza de la Lealtad de Madrid alrededor de las 11 y 30 de la mañana de la mañana. Tras saludar a las personalidades presentes, entre las que se encontraban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez Gámez y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López el Rey realizó un homenaje a los caídos por España y a todos los fallecidos por la pandemia. Después disfrutó junto a la reina Leticia del desfile militar en el que intervinieron efectivos del Ejército de Tierra, Armada, Ejército. Tras finalizar el acto, tal y como hizo el año pasado, el rey se dirigió al cuartel general del Estado Mayor para conversar, mediante videoconferencia, con miembros de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas destacadas en el extranjero. Fue después de esta visita al cuartel general del Estado Mayor cuando Felipe VI se dirigió por la tarde al centro de vacunación de la Comunidad de Madrid del WeThink Center. El comunicado emitido aclara que el hijo del rey Juan Carlos y la reina Sofía, a sus 53 años, ha recibido la vacuna en el lugar y tiempo correspondidos, respetando, como todos, su turno de espera y su cita y el protocolo impuesto por las autoridades, Al contrario que otros miembros de otras casas reales como Kate Middleton o el Príncipe Guillermo, de momento no se ha distribuido ninguna imagen del momento de la vacunación del monarca. Tampoco se ha especificado qué tipo de vacuna se le ha administrado. Felipe VI fue acompañado por Juan Martínez, el jefe del servicio médico de la Casa Real, y el viceconsejero Antonio Zapatero como médico. El jefe del servicio médico de la Comunidad de Madrid del México